De regreso a nuestro estudio con Chica al Día, totalmente en vivo y lo prometido es deuda. Como lo dije en el corte anterior, vamos a hablar de los premios Emmys y por eso ya está con nosotros Pedro Padilla. Gracias. Y Ale, trémola. Teníamos tiempo sin tenerte en nuestra casa, de verdad que siempre es un honor contar con tu presencia y Pedro Padilla estaba peor que Willy Martín, viajando por todo Estados Unidos. Ahora el chico está en Nueva York y está de gira, pero bienvenido a tu trabajo. Gracias, mi amor, me estoy bajando del avión. Bienvenido a tu estudio otra vez. Gracias, pero es que además tomé consejos de Willy. Entonces estaba allá y no me quería venir. Mira, supuestamente que tú te fuiste a Nueva York porque que estabas huyendo de alguien. ¿De quién? No sé. De por aquí que estaba en Miami. De Tronchatoro. Entonces usted agarró un avión en primera clase y se fue para los New York. No, hermana, está en México. Yo no viajo en primera. Qué maravilla. No, yo tampoco viajo en primera. Pero bueno, mejor no la invoquemos. Vamos a lo que es, chicos. Está en México, chicas. A los premios Emmys. Empezamos a hablar de la alfombra roja y el primero en caer en nuestras lenguas es Justin Timberlake. Ahí lo estamos viendo en pantalla con su esposa Jessica Bill. A mí Jessica me encanta porque ella es ese tipo de mujer que es tan hermosa que lo que se ponga se le ve hermosa. No, vale, no digan nada de ello. Esa es una pareja perfecta. Esa gente está bellísima. No, no, no pueden decir nada. A mí el vestido de ella yo no sé, Ale. A mí me encantó. Además que es una firma que se llama Ralph and Russo que cada vez cobra más protagonismo en las alfombras rojas. Esta, por cierto, no era una alfombra roja sino una alfombra dorada conmemorando los 70 años de los Emmys. Y creo que el vestido está estupendo. Ella realmente luce espectacular. No sé si ustedes comparten pero ella es algo así como el adorno perfecto que él necesitaba para ese evento. Sí, el accesorio perfecto. Total, total. Pero yo me pongo ese vestido y parezco como que se agarré una bata de baño y me la amarré y me fui para la alfombra. La cortina de baño. La cortina de baño. Esa falsa humildad yo no te la creo porque tú sabes que eres bellísima y que te vas a ver guapísima en ese trapo de 15 mil dólares. Mira esa cosa amarrada aquí así y el poco de tela pero Jessica Billy se ve hermosa. Además que si tomamos en consideración que ella es blanca el vestido es blanco eso es como un fantasma. Exacto. Pero sin embargo creo que si el vestido y la cartera blanca y la cartera blanca exacto. Creo que si el vestido hubiese sido de otro color a lo mejor lo hubiese favorecido mucho más. Sin embargo a mí el corto me gusta. A mí me encantó además está muy en tendencia el blanco fue la gran tendencia de la noche justamente muchas celebridades vistieron de blanco. Sí. Yo creo que ella además como dices tú el tema del estilismo y el maquillaje va muy bien con todo lo que se puso. Está como el descuido estás fresca. Y decir me encanta esa tendencia en las alfombras rojas de las actrices de Hollywood que siempre van como al descuido. Es decir como si se pusieron el vestidillo y salieron. Al descuido pero llevan 5 horas de maquillaje y de peinado. ¿Qué lista ve de eso? Es verdad tú dices déjame el natural y tienes más base que nunca más máscaras de pestañas pero bueno es una nueva tendencia de maquillaje. Vamos ahora con Sterling Cal Brown y Ryan Mischel. Ahí estamos viéndonos en pantalla. ¿Qué piensan ustedes? Esto parece la estatua de la libertad. No, no. No, no. No insulte. ¿Qué? No insulte. No. Esto parece ella parece como el prendedor del traje de él. Vele la flor. Yo pensé no. A mí me hizo pensar como en la Navidad. Yo siento que ella agarró como una flor de Navidad y se la puso acá. ¿Te acuerdas aquí el capítulo de Friends donde sí se le manchó un vestido y se puso un ahorro de Navidad? Creo que fue más o menos algo parecido. No, no. Pero háblame Ale del copete y del accesorio. Es como fíjate de este lado tengo el accesorio y como de este lado me hace falta algo déjame entonces nivelar. Una cosa de balance. Claro. Una cosa de balance y me coloco entonces como un copete o te colocabas el copete o el accesorio pero los dos juntos no. No. Y él, cuénteme de él. No, bueno. Clásico lo que creo es que... No, no. Clásico no. Plain. 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 Bueno, porque tú dices por la tonalidad pero yo creo que la mayoría de los hombres en estas alfombras rojas utilizan negro. A mí me gusta que ahora la tendencia va hacia el neve y hacia el azul marino pero bueno yo creo que le queda bien el tanto. Yo creo que el tuxedo clásico siempre es la mejor opción para un hombre y ningún hombre se va a ver mal en un tuxedo o un smoky. Aquí el único que le queda bien el rosado es a Jonathan Molly. Exacto. Del resto que se vistan de negro. Exacto, pero por ejemplo fíjate en este caso si él se hubiese vestido de un color un poco más claro creo que hubiese lucido más. Por cierto... No, ya con la pareja que tenía nadie le iba a ver. Claro, por cierto déjame decirte que la tela del vestido de ella parecía las cortinas del estudio uno de Benevisión. No, imagínate mejoramos con el siguiente Heidi Klum vamos a verla en pantalla. Este es otro también que todo lo que se pone le queda hermoso. De verdad que esta para mí es una de las mejores vestidas de la noche. Una columna de satén rosa bellísima. Pero eso me acordó las descripciones en el mismo Venezuela. Escuchaba a Ita Delgado. Una columna de satén. Pero es la manera el corte el corte del vestido es una columna además el tipo de tela hacía que cuando pues los flashes rebotaron dentro en el vestido pues te viera muy bien. Además ella siempre luce estupenda también tienes el look al descuido de alguna manera bellísima. Y también yo creo que el peinado todo le queda muy bien el collar se veía muy elegante. No le hubiesen recogido el cabello. No, 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 no. Ella está preciosa así. Creo que si le recoge el cabello le subas años. Yo creo que ella es habitual además dentro de la alfombra roja de los Emmys siempre todos los años repite y la gente está esperando ver que se va a colocar y creo que está entre las mejores vestidas de Vogue de Vanity Fair. Los dos grandes momentos de ella son esta alfombra y su fiesta de Halloween. Que ya está por venir. Todo el mundo la espera año tras año porque es una de las más creativas y ya también viene. Vamos a ver cómo son las mujeres. No, 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 no. No creo, Pedro. De verdad no creo. De verdad no creo. Vamos ahora con Ricky Martin y su esposo. Ambos en Tom Ford divinos. La verdad que creo que la elegancia se lleva pues es parte de lo que es estos premios pero además él tenía esa primera nominación estaba muy emocionado no logró llevarse el premio sin embargo creo que el tener un accesorio como esta pareja como John Joseph ¿Quién asesora a quién a la hora de vestirse? No sé, más bien ¿Quién viste a quién? ¿O quién lo desviste? Más bien ¿Quién es el que pagó el asesor? Son hermosos. No, ninguno de los dos ahí fue por intercambio directo de la firma Tom Ford que les mandaron los trajes a la habitación del hotel. Y le empongas con las medidas exactas. Mira, pero los trajes son como exactos los zapatos todo es como igual Bueno, son gemelos son twin La única diferencia es la camisa que tiene Ricky que los botones son negros de resto de verdad que es el mismo corte El mismo corte y ahora el esposo se peina como diferente porque antes tenía como un look más de pinchito ahora de niño bueno de ladito y bueno como lo decía Ale ya Ricky Martin estaba nominado lamentablemente no se llevó el premio pero es Ricky Martin Vamos ahora con Antonio Banderas y Nicole ¿Qué les parece? ¿Su nueva pareja? Ella guapísima ella súper guapa A mí no me gustó el estilismo te cuento o sea a mí el cabello así no me gustó me parece que la ve gente y ella tiene que Y eso no se usa un poco más joven sobre todo porque estás con un actor que tiene una jovialidad especial Pero tiene una edad también Bueno pero bueno la edad la lleva en las canas al menos de la barba Mira pero el vestido está hermoso ¿De quién es el vestido? ¿No saben? No, no sé No sé No tengo conocimiento porque hay muchos eso también fue parte de lo que ocurrió anoche muchas de las celebridades no dijeron de quién iban vestidas porque estaban más preocupadas por los mensajes que estaban dando mensajes políticos en este caso bueno vimos al comienzo del programa Edgar Ramírez con su mensaje pero también mensajes que tenían que ver con votaciones en los Estados Unidos con lo que ocurre con control de armas y también bueno con esta guerra con Trump de alguna manera Y también sobre el empoderamiento de la mujer que ha sido una de las banderas que llevaron las actrices de Hollywood este año Y Antonio ¿Realmente les gusta cómo lucen con esa barba? Eso no le suma años Yo me la hubiese o recortado me lo hubiese bajado un poco o en su defecto la hubiese teñido ¿Pero será por un personaje o ya asumió su edad y estaba buscando estar más relajado más tranquilo? Yo lo voy a llamar y te traigo esa respuesta en el próximo video Me interesa saber esa información Vamos ahora con el venezolano Edgar Ramírez Que fíjate que a mí no me gustó el tema de la barba está como pues desprólica Al descuido Al descuido pero resulta que ayer también se anunció Tú tienes un problema con las barbas al descuido Sí La verdad que no Pero tú la tienes más arreglada Exacto Yo creo que de hecho Edgar se oscureció la barba Porque tiene un personaje nuevo en una película Ayer se dio a conocer también que va a estar en una película súper reconocido el director y creo que bueno también ayer era el momento de Edgar de brillar No se llevó tampoco la nominación por la que estaba con esta serie protagonizando él como el aniversario Pero además lo importante o lo valedero no solo es su mensaje en la forma roja sino que como elenco sí logró llevarse ese eni de alguna manera Y me encantó la foto que él colocó minutos antes de pasear por la alfombra dorada con su papá agarrado de mano Qué bonito el mensaje Además que el papá de Edgar que es un señor que estuvo dedicado al mundo de la milicia en su momento es uno de sus mayores críticos y es una de las personas que más ha alabado su trabajo y creo que ayer una de las cosas más importantes era ver cómo todos los artistas se iban uniendo al mensaje y decían Gianni Versace a partir de este momento es venezolano y sabes y creo que eso es lo más bonito Ahí está la foto que estábamos comentando todo lo que podía lograr Una foto que me recuerda a la de Inés María Calero Ah, sí Claro, la de estos días Lo que pasa es que esta no es sacada de Google Esta no es sacada de Google Esta es real Esta es verdadera Vamos a hacer una pausa y al regreso venimos con más de este especial de los premios Emmys Ya venimos Ya venimos